Estás a punto de descubrir el fascinante mundo que se oculta bajo la faz de la Tierra. Bajo nuestros pies, se extiende un reino oculto de maravillas naturales, un mundo que desafía la imaginación y nos invita a explorarlo en explorado. En este viaje, descenderemos a las profundidades de la Tierra para revelar dos de sus secretos más fascinantes. La cueva de Song Dung en Vietnam, un coloso subterráneo que alberga su propio ecosistema, y los misteriosos socavones de China, portales a bosques antiguos y microclimas desconocidos. Prepárate para un viaje alucinante, un viaje al centro de la Tierra, donde lo imposible se hace realidad. Pero antes, recuerda suscribirte y activar la campanita para estar informado de los próximos vídeos que te llevarán a descubrir otros destinos del mundo. La cueva de Song Dung, en Vietnam, es la cueva conocida más grande del mundo y una maravilla subterránea. Descubierta en 2009, esta gigantesca gruta se encuentra en el Parque Nacional Phong Nha Kevan, en la provincia de Kuom Binh. Esta maravilla se extiende por más de 6,5 kilómetros de longitud, alcanza los 200 metros de altura y los 150 metros de ancho en ciertas áreas. En su interior fluye un río subterráneo, lo que añade un elemento dinámico a su ya impresionante geología. Lo que hace a Song Dung particularmente especial es su ecosistema interno. La cueva alberga su propia jungla y un río, y gracias a las aberturas por donde entra la luz solar, diversas especies vegetales y animales, incluyendo monos, han encontrado un hogar en este espacio subterráneo. La cueva de Song Dung está estructurada en varias cámaras gigantes y pasajes interconectados. Consta de múltiples secciones que se conectan para formar un sistema de cuevas complejo. Además, la presencia del río subterráneo y el colapso de la bóveda en varios puntos han creado entradas naturales de luz, lo que ha permitido la aparición de verdaderos bosques interiores. Estas características hacen de Song Dung un lugar único y un ecosistema subterráneo fascinante para explorar. Dentro de la cueva, se encuentran algunas de las estalagmitas más altas del mundo, con alturas de hasta 70 metros. Estas formaciones kársticas son testimonio de los procesos geológicos que han dado forma a la cueva a lo largo de miles de años. Aunque la exploración completa de Song Dung es un desafío debido a su tamaño y complejidad, existen tours organizados que permiten a los visitantes adentrarse en esta cueva y experimentar su majestuosidad. Los recorridos pueden incluir caminatas y paseos en barca, ofreciendo una perspectiva única de este mundo aparte, subterráneo. Song Dung es un testimonio del poder y la belleza de la naturaleza, un lugar donde se puede experimentar la sensación de descubrir un mundo oculto y prístino, bajo la superficie de la Tierra. Nos vamos ahora a China, donde se han descubierto en los últimos años, un total de 49 socavones en un área de 600 kilómetros cuadrados, en las montañas de Kuinlin Basan, en el noroeste del país. Estos socavones son también conocidos como dolinas, y se forman por la erosión de ríos subterráneos que, durante un largo periodo de tiempo, van vaciando la roca hasta que colapsa. El proceso de formación de estos fenómenos geológicos puede llevar unos 500.000 años. Lo maravilloso de estos fenómenos naturales, es que en su interior se han formado mundos subterráneos, con bosques, microclimas, una vegetación exuberante, e incluso vida animal. Uno de los socavones más grandes se encuentra en Zemba, con un diámetro de 520 metros y una profundidad máxima de 320. Sin embargo, el socavón más grande y profundo conocido en el mundo es el Seo-Zai-Tiankén, con dimensiones de 626 metros de largo, 537 de ancho y una profundidad de hasta 700 metros. Estos impresionantes fenómenos naturales albergan diversos ecosistemas con flora y fauna únicas, y algunos incluso se han convertido en atracciones turísticas debido a su singular belleza y valor científico. Estos impresionantes fenómenos naturales albergan diversos ecosistemas con flora y